Están buscando el perro paquera, paquera Vamos cantando como perro vira lata Si perro callejero, con la pópula de raza Si te comete culina, vamos pa' la perrera Queremos un enganchón medio de la carretera Hoy en su celo, hoy en calor Que me abro cuatro ruedas, me cambio un maquillador Vamos con los quecas, viablones de sabores Pa' cuando te arrebate la leche, carguen colores Me pusieron un bolsar, porque estoy muy animado Yo no le arregle canino, calentura vaina Tienes que castigar, y me tienes que zorlar Con este perrita, con ti siete lazos y huevos Yo soy una perra en calor Ven buscando un perro pa' quedar a pegar Eres una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedar a pegar Yo soy una perra en calor Ven buscando un perro pa' quedar a pegar Eres una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedar a pegar